¿Por qué deseo verte? ¿Por qué me acelero así? ¿Por qué no puedo decirte todo lo que siento por ti? Oye, me siento diferente, lo sé, puede ser eso, amor Entonces dime qué es lo que debo hacer Desde el momento en que te conocí, sentí algo inexplicable por ti No supe describir lo que sentía, pero no sé cuándo comenzó Es algo serio para mí, nunca en mi vida me sentía así Nuestra misma rutina que siempre tenía que decirte adiós Pero entre tanta gente, no puedo decirte ¿Qué siento por ti? Y no sé qué debo hacer ¿Por qué me preocupo por ti? ¿Por qué siempre pienso en ti? ¿Por qué siempre estás dentro de mis sueños y mis pensamientos? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué puede ser esto, amor? No voy a amarte, y no te amaré jamás Pensé encontrar un diario y escribir sobre mi vida Pedazo de recuerdos que han pasado pero no sé cómo comenzó Solo escribía sobre ti y no quiero aceptarlo, lo sé Pero esto no es el mundo y yo no sé si podré decirle No hay posibilidades de decírtelo ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué? Piensa en decirlo ¿Por qué? No puedo decirlo ¿Por qué? Será que me he enamorado de esta persona ¿Por qué? ¿Acaso estoy loca? ¿Por qué? Quiero decirlo ¿Por qué? Estoy deseando el poder decir lo que yo siento ¿Por qué? Hoy camino hacia ti ¿Por qué? Estoy hablándote ¿Por qué? Estoy diciendo Oye, me gustas mucho ¿Por qué? Te ríes de mí ¿Por qué? Me atrasa así ¿Estoy feliz? Yo te hoy cantaré solo por ti